En Cali, uno de los abogados de las víctimas de la masacre en Llano Verde reveló nuevos detalles de Gabriel Alejandro Bejarano, el tercer sospechoso de haber asesinado a cinco menores de edad. Según el abogado, este hombre, uno de los más buscados, tenía medida de aseguramiento y condena por porte ilegal de armas. El abogado de los familiares de los cinco menores de edad que fueron masacrados en el barrio Llano Verde, Oriente de Cali, reveló que Gabriel Alejandro Bejarano, quien sería el tercer sospechoso en este hecho, tenía dos sentencias condenatorias en su contra. Gabriel Alejandro Bejarano tenía una sentencia condenatoria por el delito de porte ilegal de armas de fuego, uso privativo de las Fuerzas Armadas y actualmente estaba cumpliendo prisión domiciliaria por el mismo delito. Según la consulta de procesos de la rama judicial, el prófugo fue judicializado el 12 de octubre del 2011 por los delitos anteriormente mencionados y recibió una pena de siete años y diez meses. El defensor de las víctimas aseguró que la compañía para la cual trabajaba el sospechoso tuvo líos con la justicia por presunto tráfico de armas. Esta empresa de vigilancia se transformó posteriormente en control interno y transporte SAS, en la que trabajaba al igual que Juan Carlos Loaiza, otra de las personas que están implicadas en esta masacre. Don Álvaro Caicedo es el padre de uno de los menores asesinados. Su clamor sigue siendo el mismo desde el día que encontró el cuerpo de su hijo, Justicia. Si ellos saben que este man era un man tan malo como lo que este man es y lo tienen libre, son responsables de lo que este man haga en la calle. Hemos recogido información adicional que esperamos que en el trabajo que hace la fiscalía pueda aclarar rotundamente lo que sucedió con los cinco jóvenes. Es muy importante que podamos dar con la tercera persona que está siendo buscada. De seguro algún ciudadano lo ha visto en alguna parte, nos lo informa a la policía metropolitana. Por ahora las autoridades siguen en la búsqueda del presunto responsable de esta masacre, por el que ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa para quien dé información que lleve a su captura.